Móvil en vivo con ojos de turista. Y el plato de hoy es... Así es, pasen. Ay, qué rico, Feli. Pasen, Noe, pasen, Sergio, pónganse cómodos. Si venimos a Caminito, obviamente que tenemos que conocer sus conventillos, sus coloridos conventillos, y este es uno de ellos. Vení, Lucas, por acá. Bienvenido. Bien. Contanos de qué se trata este lugar y por qué es tan pintoresco, tan llamativo, con tanto detalle. Bueno, este es un lugar que está hace 16 años. Mario y Fulvio, que son los dueños, le han dedicado un montón de tiempo a poder crear lo que es un conventillo en Buenos Aires. Aquí mismo tenemos uno de los lugares de la casa. La casa es original de 1890. Y nada, la verdad que la gente se va muy contenta con lo que es el lugar, porque está súper bien recreado, y el ambiente, y el clima, y la comida, que se suma, y nuestro gran amor por atender a la gente. La verdad que se van muy contentos. Me encanta. Contame para los que no saben, qué es esto del conventillo, cómo era la vida. Porque, claro, nosotros vemos acá que allá hay una casa, pero habían dos casas más, y todos compartían. Exacto. A principios, a fines del siglo XIX, en Buenos Aires venía mucha inmigración, que estaba aquí nomás, cerquita sobre el río, y tenían que, la gente que llegaba, que en general eran genoveses, tenían que tener un lugar a donde dormir. Entonces se crearon los conventillos, que eran, en un cuarto dormían 20 personas. Y una cama salía más cara que alquilar una casa. Y, bueno, después tiene sus historias, había, por ejemplo, camas calientes, era cuando alguien se iba a trabajar a las 8 de la mañana, y entraba otra persona a dormir hasta que esa persona llegaba. Y se habla de que, en ese momento, una cama costaba 20 pesos nacionales, y era un montón de plata. Claro, bueno, y ustedes conservaron una de esas casas, crearon también todo lo otro alrededor, el comedor, los distintos salones, esta parrilla espectacular, que ahora quiero que me cuente aquí nuestro amigo, qué tenemos, ahora sí sé, gracias, me voy a quedar acá, porque me parece que ahora, en este lugar, él es el protagonista. Miren, chicos, por ahí, Lucas les va a mostrar. Vos ya estás abriendo el paraguas, Feli. Contame, tu nombre, por favor. Hola, ¿qué tal? Cristian. Cristian es el parrillero estrella. ¿Qué cortes tenemos por acá, Cristian? Sí, ya te cuento. Bife de chorizo, lomo, picaña, ojo de bife, asado de tira. Tenemos un tomaco, un brillante. Bueno, proboletas, pechugas, son los cortes, los cortes más tradicionales. Me encantó, ¿no, chicos? Se me hace agua la boca, no saben los aromas, los aromas. Estoy acá, aparte, recorriendo y viendo cómo comen todos, están contentos. Veo que sale mucho el choripán para los turistas, que muchos eligen el choripán. También la proboleta. ¿Y cuál es el corte de carne que más te piden? El corte de carne que más me piden es el bife de chorizo. Después tenemos el ojo de bife y el vacío, el tradicional vacío argentino. Bueno, de esos tres que me dijiste, ¿cuál es el que puedo probar ahora? Y ahora te vas a probar un vacío. Voy a tener que probar, chicos, ¿qué dicen? Sí, dale, dale. Levantaste el nivel de la tortilla de papá y me dieron el ok. Dale sin miedo, dale sin miedo. Vamos, vamos a ir entonces a este vacío. La sana envidia, la sana envidia, dale, a ver. Vamos a probar el vacío. Acá está. Chicos, se corta, pero rapidísimo eso. Con manjar. Con cucharita lo cortamos casi. Ay, es la hora justo. ¿Un poquito de sal? Ay, por favor. Bueno, me voy a tener que sacrificar. Metele, dale. Sí, lo voy a tener que probar. ¿Puede ser? Vamos. Vamos, a ver, a ver. Ah, él también, claro. Ahí está, vamos. Todo sea por el periodismo. Salud. Salud Mendoza. Bravo, Feli. Muy lindo. Muy lindo, cocino. Muy bueno, miren todo, por favor. Por favor. Gracias. 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 Gracias.